No sé cómo empezar, no sé cómo decir El brillo de tus ojos, alumbra mi sentir Las hombrices en tus labios, simpática y feliz Mis manos te humedecen, tu piel que des de ti Abrázame muy fuerte, quiero verte sobreír Sentir tus llaves rojos, con un beso sin ti Quiero sentir tu cuerpo, jugando piel a piel Que te llegue a ti el amor Un abrazo a la miel